y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y otro de sus hijos, dará palabras, será el presidente de la Asamblea Nacional, el combatiente camarada, el capitán, Diosdado Cabello Rondón. ¡Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Un abrazo solidario y revolucionario a las mujeres, a los hombres que integran nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Compañero presidente, comandante en jefe de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañera ministra, compañero jefe del CEO, histórico, un acto de esta naturaleza, rompiendo moldes, rompiendo esquemas, rompiendo viejos complejos, rompiendo viejos paradigmas. Para la Cuarta República, la Fuerza Armada era un ente aislado de la población, que lo utilizaban para reprimir al pueblo, tal cual lo dijo el compañero Vladimir Padrino López. El 27 y 28 de febrero todavía no se sabe el número de muertos que hubo aquí, cuando los irresponsables que dirigían a este país, en el ámbito político y militar, sacaron a la Fuerza Armada a masacrar un pueblo. Y los que dirigen ahora las Guarimbas, o son los mismos de esa época, o son los hijos y la CIA de los viudos de la Cuarta República. Compañero presidente, esta Fuerza Armada, formada al calor y forjada en un nuevo paradigma, gracias al comandante Chávez, de la Unión Cívico-Militar, está en la calle, está en los cuarteles, está en cada rincón de la patria, defendiendo la soberanía, defendiendo la independencia. Y vamos compañeros de armas, vamos a quitarnos las gorras, los sombreros, y vamos a mandarle un saludo a todo el pueblo de Venezuela, en cualquier rincón de la patria, de amor, de paz, de solidaridad, de compañerismo, de tolerancia. Y les decimos a aquellos que lo que quieren es guerra, que lo que quieren es violencia, que la Fuerza Armada quiere paz. Quiere paz. Y hoy cuando la atacan de manera desmedida, y se meten contra la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, se están metiendo con todos los soldados de la patria, y con toda la familia militar. La Guardia Nacional no está sola. La Guardia Nacional está con su pueblo, con su Fuerza Armada íntegra. Gracias a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, que han actuado como unos verdaderos mártires, como unos héroes de la patria, para evitar aquí una desbandada de la violencia. Y lo hacemos con amor, con el corazón, lo decía la esposa del almirante Pinto. Cuando nosotros salíamos y no íbamos a las escuelas, o nos íbamos de comisión, no sabíamos si regresábamos. Porque decidimos entregar nuestra vida a la patria. Por eso el amor del comandante Chávez lo apreció el pueblo. Entregó su vida por la patria, por los más pobres, por los más necesitados. Por eso cada soldado, cada soldado, cada soldado, tiene que ser un Chávez en la calle, tiene que ser un Chávez en los cuarteles, tiene que ser un Chávez en cada rincón de la patria. Y recordar que el día 15 de marzo del año pasado, por aquí pasó nuestro comandante en jefe. Por aquí anduvo nuestro comandante en jefe y su pueblo saludándolo. Y hoy cuando otros mártires han caído y uno se los consigue en la calle a sus familiares, hoy hemos visto aquí y están aquí con nosotros los padres del capitán, la madre del capitán, asesinado el capitán de la Guardia Nacional y su esposa están aquí porque aman esta patria, porque aman a este pueblo y porque aman la paz. Con todo su dolor acuesta, con todo su dolor en el alma, aquí están. No van a poder, señores de la violencia, no van a poder, señores del Imperio Norteamericano y sus lacayos aquí en Venezuela. El pueblo unido y la Fuerza Armada jamás serán vencidos. Unidad cívico-militar para tener patria. Unidad cívico-militar para tener soberanía. Unidad cívico-militar para tener independencia. Unidad cívico-militar para que nuestros hijos y nuestras nietas puedan vivir felices, puedan vivir tranquilos. Compañero presidente Maduro, el pueblo chavista está en la calle, tranquilo, en paz, en paz. No se mete con nadie. Lo han acusado de cualquier cantidad de cosas. Que son violentos. Que están, son los colectivos del terror. No, no, no. Ese pueblo en la calle está cargado de amor. Ese pueblo en la calle está expectante. Y le decimos a la burguesía y a los que quieren violencia, ese pueblo no ha peleado. Rondón no ha peleado. El pueblo venezolano no ha peleado. Está en su casa porque confía en su comandante en jefe, en el compañero Nicolás Maduro, en la Fuerza Armada, en el liderazgo político, para salir de este trance en paz. No provoquen a ese pueblo. Y les voy a decir, señores de la burguesía, no le comemos chantaje a nadie. No, no. No le comemos chantaje a nadie. Ese pueblo que está en su casa, cuando sienta que la soberanía de esta patria hermosa está siendo violada, ese pueblo saldrá a la calle a defender la patria, a defender la revolución, a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No se van a quedar en su casa, no. Pero el pueblo no ha peleado. Y ahí están ellos desgastándose en su violencia, asesinando pueblo y siempre dicen, yo no sé nada, yo no fui, yo no estaba ahí, porque son cobardes. Este acto de hoy cuando la Fuerza Armada y el pueblo se encuentran nuevamente en los próceres, tiene a la oposición venezolana y a los vendepatrias con el cuerpo ardido, les arde que la Fuerza Armada y el pueblo estén cada día más unidos. Les duele, les duele. Compañero presidente, nosotros como soldados, nosotros como pueblo, nosotros como diputados en la Asamblea Nacional, cuenta usted con todo nuestro... ... Gracias.